Con la vena de la presidencia, legisladores y legisladoras. El dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales que versa sobre los mecanismos alternativos de solución a controversias, la mejora regulatoria, la justicia cívica e itinerante y sobre el registro civil, pretende resolver el enorme rezago que padecen nuestras instituciones de justicia en lo general. También pretende resolver de manera particular lo que atañe a diversos aspectos de la justicia cotidiana y a los vicios e inercias negativas que se reproducen sistemáticamente en los primeros espacios de contacto entre la autoridad, principalmente a nivel local, con los ciudadanos que tienen que ver con un vasto entramado burocrático que entorpece la administración de justicia de primer nivel y la actuación de la administración pública, con enredados y laberintos procedimientos legales y trámites administrativos de diversa índole. Estas instancias de gobierno, lejos de resolver con prontitud las demandas y solicitudes ciudadanas, practican una verdadera tortura burocrática que favorece la corrupción y la ineficacia administrativa, que hacen nugatorio los derechos ciudadanos más elementales, desalientan la inversión pública y privada e inhiben el desarrollo individual y colectivo. Aquí la crítica es dura para el Estado mexicano, porque la justicia de primer nivel y las ventanillas de cualquier instancia de gobierno se han convertido en un lastre para los ciudadanos porque con su ineficacia, su ineptitud y su corrupción sólo atienden a sus intereses particulares y se atropella el bienestar colectivo. Por ello, consideramos a partir de este diagnóstico que es preocupante, que es de gran importancia profundizar en el reconocimiento de otros medios de solución de controversias. Por ello, es necesario que aprobemos este dictamen, que nos proporcionan un piso normativo en estas materias para que posteriormente impulsemos una serie de acciones legislativas que le den vida a una legislación que permita, en un corto plazo, a través de las leyes generales, que son materia del presente dictamen, que proveen una serie de criterios y principios mínimos que obliguen a las entidades a elevar sus estándares sobre mecanismos alternativos de solución de controversias, mejor conocidos como MAX, sobre la debida mejora regulatoria para la Administración Pública, la Justicia Cívica e Itinerante, así como a la modernización de los registros civiles de cada entidad, que se encuentran inmersos en un rezago altamente preocupante. También queremos reconocer la labor conjunta de académicos, investigadores y de instituciones académicas como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE y otras más que fueron impulsoras fundamentales de los diálogos y foros que fueron organizados para darle una forma ordenada, colectiva y consensada a la discusión que fue detonante del debate público que aterrizó en estas y otras ideas que enriquecieron estas iniciativas cuyo dictamen estamos hoy discutiendo y por lo cual nuestro voto será de manera favorable. Es cuanto, señor Presidente.